Y aquí seguimos en Alex Comunica cuando son las 7 y 5 minutos siempre en directo y ahora para seguir hablando de magia, de poder, de la capacidad que todos tenemos la mente de remontar muchas situaciones. Lo que pasa es que la vida a veces, la vida es dura y la vida te da unas buenas bofetadas y a veces la vida pues te da un golpe, un puñetazo y te quedas ahí tendido, el cuadrilátero y ya no puedes levantarte, no puedes levantarte. Es en ese momento en el que cuando nos faltan fuerzas y necesitamos una energía, necesitamos una fuerza, un empuje, necesitamos recurrir a alguien que tenga precisamente esa magia, esa fuerza, ese poder, ese empuje. Nosotros tenemos la suerte de contar con una mujer en medicina, una mujer muy poderosa que está ayudando a miles de personas en todo el mundo y tenemos la suerte de poder contar con ella todos los martes aquí en Alex Comunica. Estoy hablando de la maestra de Aida Romero. Aida, bienvenida. Hola, la encantada de estar contigo un día más. Estamos en días mágicos, días favorables para todas las personas de la humanidad en una unidad, solamente una unidad, el yo soy, la mujer, porque es la mujer la vencedora de todas las épocas. Es la mujer la que va a progresar en esta etapa y sobre todo ya a partir de milenios y milenios la mujer ya coge el poder máximo al varón. Con el respeto al varón. Pero este cambio ya viene bestial. Está ya magistralmente en el cosmo. Solamente una mujer. Dos mujeres. Tres mujeres. Un varón. Fíjate que unidad. Vamos a hablar del grial. Lo componen Sara, hija de Cristo y de María Magdalena. La rosa y la cosecha simboliza el nombre de Sara. ¿Cómo no? Madala, Magdalena, su madre. La mujer de la izquierda, la diestra izquierda, porque siempre estaba a la izquierda de Jesús. Jesús a la diestra y ella a la izquierda. La mujer que le quitó siete demonios el maestro Jesús. La mujer que estuvo con Jesús en Egipto, en la tierra de los faraones. La mujer poderosa. La mujer que hace magia. La mujer que puede curar. La mujer que estaba al lado de los leprosos. Como no, María Magdalena. Santa María Magdalena. ¿Cómo te voy a hablar también de la mujer que lleva los tres capotes de Curro Romero en un cuerpo de mujer única, descubriéndose desde que era una niña, el por qué ella tenía ese poder, el por qué al marcar se cumplían las cosas, el poder que ella podía quitar una silla de un lado para poner otra. Una silla, digo, un problema de un lado. Un problema gordo de un lado cuando ella dice, no te preocupes. En esa palabra ya está eso parado. ¿Qué poder tenía esa mujer y tiene esa mujer? ¿Quién puede hacer eso? Hoy en día los magos o los brujos, cuidado que ser brujo es un halago, ¿eh? Aquí no hay brujos. Hace mucho tiempo que los brujos durmieron. El último fue Andrés de la pañoleta. No he visto un brujo que era la cabra como Andrés, siendo una niña. En tiempo de los cartománticos, esa plancha ya va a terminar porque solamente hay una unidad única y es la palabra del yo soy. Habrá congregaciones. En muchos retablos, habitáculos, se van a dar festejos para que se puedan ver cómo actúa ella. Charlas. Será vista por miles y miles de personajes de todo el mundo porque va a ser, se va a dirigir a vosotros, pero de cara a cara, de tú a tú, en retablos. También Jesús, mi gran maestro, el que dirige la palabra de los tres hilos de la mujer. Yo soy el relieve del sol y el relieve de tu alma, por el cual estoy a tu lado para darte todo lo que tú necesites para caminar con mis potencias. Pero no te olvides aquí, arriba, como me pintó Rodríguez de Guijo, el pintor, el ojo que lo ve todo. El ojo que lo ve todo, tú me cuentas una cosa y yo te hago que me la creo, que me la estoy creyendo, pero realmente no me la estoy creyendo porque nada más que doy la vuelta, ya te estoy viendo por detrás y sé quién eres. Y entonces hago todo distinto lo que tú me has dicho que haga, porque sé que no eres de buena fe. Y entonces cuando empieza el ataque, el ojo que lo ve todo es el Padre Celestial, el que culmina el tiempo en la tierra y en el espacio del astral del tiempo del cielo. O del astral, porque todos estamos aquí. Esto es, ¿cómo te diría? Eso es un corral, tú naces y estás en el corral, tú vives y estás en el corral, tú te mueres y quedas en el corral porque queda tu espíritu. O hay que elevarlo, o está atrapado, tú sientes pasos, sientes también espíritus malignos como te araña, te encuentras arañado, arañada, hay que quitarlo. ¿Cómo se hace eso? Solamente las personas de poder tienen el cambio para quitarlo. Y eso es una mujer grandiosa, que parte de las mujeres sabias de Amenofis III, de la cuna del antiguo Egisto, del antiguo Persia, de la antigua Alejandría, de todos los lugares para daros el cambio. Yo soy vuestra maestra, la maestra de mil rostros, la maestra que lo puede todo. Buenas tardes, Estados Unidos, España, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Perú, Chile, México, China, y perdonadme si me he olvidado el cuna, Argentina. De todos los lugares, soy la maestra de todas las maestras. Ya me he presentado quién soy, y esto es lo que yo llevo. Yo llevo algo muy gordo, pero muy gordo, y lo voy a demostrar en canchas, no en una televisión, en lugares, llenando plazas. Tengo que viajar, solo sé que tengo que me colgarme la bochila, y tengo que viajar por muchos sitios, pero lo voy a demostrar para que me veáis a capela y el suelo. Os voy a dirigir, voy a entrar entre vosotros, voy a coger la mano, voy a daros vuestro cambio, y empezaréis a ver, como en tiempos de mi gran Maestro Jesús y María Magdalena, el Evangelio de María Magdalena. Yo soy la mujer, yo soy la esperada. Así es. Tú eres la luz, Aida, eres la esperanza de muchísima gente, y cada vez más. Porque la magia existe, y magos y brujos sí, puede haber muchos. Pero esa magia, ese poder especial que tiene Aida, ese don, que recordamos que Aida, tiene un don, que muy poca gente tiene, muy poca en el mundo, poquísima, que es el don del poder del decreto. ¿Qué es el poder del decreto? Materializar una realidad de la nada, solo con el poder de la palabra. Eso solo se ha visto en Maestros Ascendidos, como en su día fueron las propias sacerdotisas de Isis, Jesús, el conde de San Germán, María Magdalena y su hija, Sara. Aida habla mucho, y es normal que lo haga, de María Magdalena. ¿Por qué? Porque ella tiene una conexión muy especial, muy íntima, con el espíritu de María Magdalena, que se ha reforzado además en los últimos años con toda la que está cayendo, y con los cambios que se avecinan, y el nuevo viraje que va a dar el mundo. De hecho, ya venimos hablando con Aida en varios programas de ese nuevo mundo que ya está aquí, que ya viene, y que nos va a afectar en todo. Va a cambiar nuestra manera de enfocar, de encarar la economía, de relacionarnos, y ya lo estamos viendo, pero esperaos porque aún vendrán muchos más cambios de los cuales ya hemos hablado aquí en el programa con Aida Romero. Aida, háblanos un poco más de ese poder, el poder del decreto. ¿Cuándo te hiciste consciente que tenías esa capacidad de materializar realidades? No de poder ver el futuro como, excelente, evidente, y medio, mi canalizadora que eres, ¿no? Sino de poder decretar, cambiar ese futuro desde el presente. Desde niña yo me veía distinta a los demás, porque yo podía ver todo, y decretaba y ocurría. Entonces mis primos, mi hermano, al ver que yo marcaba si cumplían las cosas, le decía a abuela, ya, ya, mi prima, mi hermana, ¿qué es lo que tienen? Que dice una cosa y se cumple, ¿qué es eso? Y ella le decía, no digas nada, no digas nada, no se puede hablar de la niña, no voy a hacer que no le pase algo a la niña, no se puede decir nada. Lo cierto, Álex, es que yo me acuerdo desde mis primeros pasos, tengo una memoria privilegiada, todo, puedo leerte un libro, y ese libro se queda en la cabeza en media hora, y te lo voy a decir página por página, estrofa por estrofa, ahí donde se ve que es un fenómeno. Entonces yo marcaba, ya, ya, no vayas aquí, porque yo he escuchado una voz, ¿y dónde la escuchaste, hija? No sé, la he escuchado en mi mente, que tú si vas aquí, ¿dónde vas a ir? A ver a este señor, vas a tener un problema, no vayas hoy, ve mañana. Y la yaya, no está haciéndome caso, fue, y tuvo el problema con Fernando. Lo tuvo, y tanto que lo tuvo. Entonces dijo, yo cada vez que mi nieta me diga algo, yo no voy a ir a ningún sitio, porque cosa que dice, cosa que pasa. Fíjate cuando yo di las torres, pues todo es esto. Y si yo te digo, Álex, mira, tú mañana vas a estar aquí, pero ten mucho cuidado, porque esto que está aquí no es muy bueno. Ten cuidado que a la larga, en tres meses va a ocurrir. Entonces, ya te estoy diciendo, retírate de ahí, porque eso no es bueno. Y si te digo, corre camino, porque esto es perfecto, precioso, es un mundo divino, cógelo, lo coge. como tantas personas de muchos lugares que intentaron retirarme, pero no pudieron. Porque yo tengo una silla muy sentada. Y quiere decir, que mi palabra es sabiduría, mi palabra es poder, mi palabra es pensamiento al ser humano para darle la alegría de vivir. Y eso es el decreto. ¿Quién decretaba? Mi maestro Jesús. Mi maestro Jesús es el único que decretaba. Magdalena tenía el poder de poder cambiar las cosas. Por eso digo que tengo fase de los tres. Y Sara llenaba en esa copa de sabiduría que le dejó su padre la información de los dos padres para ponerla en el grial que era nada más y nada menos que el útero de Sara Tamara. Ese es el santo guía. Sara, hija de Cristo y de María Magdalena. ¿Que existió una copa dorada? Sí, claro, porque estuvo en la última cena. ¿Pero que era el grial? El grial era su hija. La información que le dejó a su hija. Te puedo decir, Alex, que yo sé toda la historia de la Biblia, cosas que no están puestas ahí y yo sé muchas cosas que cambiaría todo. A veces se lo he contado a algunas personas que han venido a verme, alumnos, y lo saben. Pero todavía en la humanidad no lo saben. Por eso yo quiero mostrarme como yo soy, como Isis sin velo, como lo escribió Madame Blavatsky, sin nada, destapar mi rostro para decir a todos vosotros quién soy. Que sí, que tengo un cuerpo como el de todos. Que sí. Pero lo que entra no lo es. Y lo dicen los libros, las antiguas enseñanzas, las antiguas escrituras. Y es una mujer porque si todos eran varones, todos, y es distinto, ¿quién es distinto? A ver, es la mujer. Es la mujer. Ya en tiempos de atrás también la mujer quiso acercarla, pero no la dejaron. ¿Quién fue la que llenó las ánforas de las bodas de Caná? Madalena. ¿De quién era la boda? De Madalena y Jesús. Era su propia boda. Y ella llenó las ánforas. Él le dijo a Bibi y ella dijo a llenarlas. Ella tenía poderes, porque sí tenía unos poderes inigualables. ¿Quién marcaba? Mi maestro. ¿Quién tenía el grial de información? El útero de Sara, que era de los dos. De las manifestaciones de mi maestro y del poder de Madalena. Eran dos poderes y una niña de los dos. Los merovingios. La saga que hace mucho tiempo destruyeron, pero que era merovingios. Es una merovingia. Yo tengo esa saga, ese linaje de sangre. Ese linaje que me hace marcar y las cosas vienen. Soy sencilla como tú, porque si tuvieras ustedes lo que yo llevo, a lo mejor no me mirabais. Pero yo miro a todo el mundo, me siento con el mendigo, me siento con el grande, porque es lo bonito, es el mundo de Dios, es el mundo de mi padre. Y he venido aquí a marcaros que tengáis tranquilidad, porque va a haber cambios buenos, difíciles porque vosotras y vosotros no lo vayan a poder aceptar, pero a la larga va a ser bueno para todos. marcar es poder y poder es ayudar. Por eso ahora quiero que se abran esas líneas para poder ayudaros en la palabra yo soy. Que traigo mi laurel, porque sabéis que es mío, es un icono mío. Que traigo el romero, que traigo los sacos para quitar, para quitar todo el mal de ojo. Que traigo un trébol que me han regalado, un trébol muy raro y lo comparto con ustedes por el muñequito que está aquí subiendo escalera para que todos vayamos subiendo perdaño hacia arriba en positivo. Por favor, el color de Magdalena, la rosa, fucsia, que era el color de ella, el color fucsia, el color encarnado. ¿Cómo no me puedo olvidar de mi Virgen de Medillore? Que la adoro. Siempre me acompaña en todo mi programa y mi Cristo de la sangre que en palmas sello su estancias con aires marinero de brumas y de caracolas y de espuma de sal. Aida es tu gentil nombre, por siempre tu estampa de acero, sacerdotisa, te quiero por siempre, siempre jamás. Antonio Montiel me lo escribió. Y cómo no, la santa faz que la tengo en el centro para que os proteja de todo. La oración del mal de ojo que es única y que Aida la dice, vamos, de carretilla. Pues igual que digo la oración de carretilla, me leo los libros y lo digo igual. Ese es el poder de la mente, el poder de manifestar. Así que, Álex, abramos cancha para que ayudara a estas personas de todas partes del mundo que quieran que se le ayude porque yo no pongo en mi boca palabras que vosotras y vosotros no queráis que yo pronuncie. Está muy feo. No me voy a hacer la más bonita del cuento adivinándote porque ya adivinar lo sé. Pero no me gusta que vuestros secretos más preciados salgan a la luz ahí. Vamos a ello entonces, Aida, vamos a ayudar a toda la audiencia que tenemos conectado de aquí en Álex Comunica y también compartir con todos vosotros los mensajes que recibimos todas las semanas a la atención de Aida. Mensajes que expresan ese cariño, sobre todo, ese agradecimiento porque realmente con Aida se consiguen auténticos imposibles. Escuchemos. Buenas tardes. Mira, yo quiero contar de Aida cómo la conocí. fue de estas cosas por casualidad que un día escuchando una conferencia la oí a ella hablar y entonces pues me decidí a llamarla y a partir de ahí la verdad que fue para ayudar a mis hijas y a partir de ahí pues tengo que decir que tengo una niña que está feliz, no, lo siguiente, que ella era, estaba con una depresión de caballo porque le costaba muchísimo encontrar trabajo a pesar de que tenía sus estudios, su carrera, su máster. Bueno, pues gracias a Aida pues le abrió caminos y hoy en día está trabajando en una empresa que está feliz, está en el trabajo ideal para ella y muy feliz y con muy buenos compañeros. Entonces, esto pues es algo que yo sé que esto, los decretos, sí que funcionan y que de verdad que esta es una mujer honrada que no es ninguna cantamañanas que sé que por ahí existen mucho y yo pues en un principio me daba miedo donde meterme porque esto no lo había hecho nunca pero bueno, visto lo visto estoy muy agradecida de verdad todos los días de mi vida de ver a mi familia y en concreto a mi hija muy feliz. Muchas gracias por todo. Gracias a ti mi amor. Gracias a ti amiga por ese testimonio, ese mensaje. Vamos con la gente del chat. Recordad que si queréis conectar con Aida porque claro que en el chat hay muchas preguntas, muchos comentarios, no da tiempo a leerlos todos y además que no es lo mismo una petición rápida por el chat que una consulta en profundidad con Aida. Si quieres pedir cita con Aida, consulta con Aida es muy fácil. Solo tienes que llamarla o enviar un mensaje de whatsapp a ese número de teléfono que ves ahí en pantalla. El 679-859-365 679-859-365 con el prefijo 34 delante se le llama eso escribís desde fuera de España. Vamos con más consultas. Tenemos por aquí a Teresa Hidalgo. Teresa Hidalgo dice Buenas tardes Alex, buenas tardes Divina Aida. Eres las tres potencias como bien dices. La luz, la vida, el yo soy lo más grande. Gracias por estar entre nosotros a sus pies. Me postro divinidad. Gracias Teresa. Gracias Teresa. Muchas gracias. Cosa más bonita. Anabel González dice Aida, quémame un laurel para que mejore mi economía. Guapa, gracias. Sí, te la voy a quemar. Además vienen preparados. Aquí lo tienes, mira. En mi mano recobra vida todo lo que yo ponga y te va a traer muchísima, muchísima potencia y muchas cosas. Y te voy a poner un poquito también de la esencia de María Magdalena que es mía, solamente mía, la hago yo. Y un olor divino porque es todo Egipto, todos los países árabes, Unidos, toda España, Alejandría, son olores que no los hay por aquí, Alex. Si tuvieras los perfumes que hago, los aceites esenciales que yo hago para el baño, te queda. Además que los subo, los subo de tono y es que no se quita ni de la piel. Unos olores increíbles. Y hago porque como llevo la reencarnación pues llevo todos los secretos para poder hacer perfumes y para saber que yo me das un perfume de decir lo que tiene. Es que te digo lo que tiene. Me gusta el jazmín de Egipto, me gusta el azafrán, el jazmín de la azafrán y el ámbar y ese perfume maravilloso como es Bacará. Es el perfume de los dioses. Es algo mágico. Alex, ¿tú nunca volviste Bacará? Es único. Así es. Aida, ahora que ya está acabando noviembre, que ya estamos entrando en diciembre, ¿cómo ves tú diciembre? ¿Ves algún cambio grande que venga en diciembre? ¿Cómo va a ser en diciembre? Diciembre lo veo En diciembre lo veo tranquilo, musical, con muchísimas incertidumbres del ser humano, personas que no quieren ni siquiera comprar un regalo, otros sí, otros no, con muy incertidumbre. Pero luego ya, a partir ya de lo que es el final de año, es como una nota de todo de positivismo, de que el interior de las personas va a haber cosas grandes y que se van a dar trabajos, que vamos a tener más potencia en todo y empezaremos a ir cambiando poquito a poco, porque son cosas nuevas lo que vienen, no estamos hablando de gobiernos, son cosas nuevas lo que vienen, que ya estaban pasadas desde hace unos años y entonces no es solamente para España, es mundial y entonces tendremos ese cambio positivo que podamos dar la ayuda a mucha gente y multitud de personas de todas partes del mundo. Eso sí, veo que las bodas como se quedaran ahí quietas, como si se quedaran las bodas quietas, como si no quisieran festejar por miedo, pero luego arrancará también. Es el año de que qué hago, voy, no voy y al final se abre. Pero cosas malas no van a pasar. Ya te lo dije cuando estaba todo el buru y yo te dije está, está, y cuidado que yo no soy de ninguno, ni de uno ni de otro, simplemente que si tú me preguntas y yo veo que la piedra está y no se va a mover la piedra, no se va a mover. Ahí está. Pero no porque yo no la quiera mover, yo a mí me digo igual, me da igual. Pero si tú me dices la montaña rusa está arriba y te digo no, está abajo, ¿y por qué está abajo? O sea, porque yo veo esa montaña rusa que está arriba y la veo aquí abajo, la veo en el pie de la montaña, no la veo ni en la espalda ni en la cima. y luego ocurre y luego ocurre lo que yo te digo. Es que ese es el poder de ver, el don de ver que es lo que llevaba Magdalena y el don de advertir y luego el don de dar es el del Maestro Jesús, que es el decreto. O sea, yo te veo, yo te veo a ti que es lo que me estás preguntando y yo no te lo marco y ahora yo lo retiro. ¿Qué? Si yo lo hablo, se cumple. Si no lo hablo, lo retiro. Y tú dirás, ¿cómo vas a retirar tú esto, Aida? Sí, te digo que tengo poderes. He nacido con ellos. No tenéis que meter al dedo en la llaga, es que los llevo. Es así, Alex. Y será un año bueno, ya verás, será un año muy bueno. Este año ha sido ahí de arranca y barranca, tranca y barranca. Bueno, mira, Alex, este es el medallón de Magdala. Sí. Este es el grande de plata y este es el grande de oro. ¿Eh? Lo veis de aquí. Uno de oro y luego está el pequeñín, que también lo tengo de oro y de plata, que es este, el pequeñito, es un mono. Y son dos corazones enlazados de la estrella de David. Yo las quería en el chateau en el año 2018 y es muy mágico. Yo llevo aquí uno colgadito, que por cierto, hoy me puse, tuve una conexión, la diosa Kali y las, la belleza y el poder que me la trajeron Natesa y Narayakumar, dos grandes maestros hindú de la India en los que me marcaron quién era yo. Y siempre, pues cuando yo eso, Kali, me encanta, como me encanta también Lasmi y como me encanta también mi ganés, que también la tengo, pero yo tengo todos los dioses de la India. Aquí tenemos a ganés, también la ratoncita, que siempre va también conmigo en mi cuarto, siempre tengo también los dioses de la India como los dioses de Egipto, pero Lasmi es una de mis favoritas y me encanta Silva también, el dios de los muertos con la cobra bailarina en el cuello y lanzando arriba a la mujer para dar el espacio infinito de toda la cordura del mar, ¿cómo no? Si la leona de Ábalo trae todos los símbolos, todos, porque los lleva dentro, así es, Alex. Y me gustó muchísimo volver a ponerme a Lasmi, que es la diosa de los brazos, es la diosa del amor, va en la flor de loto y lleva dos elefantes a derecha e izquierda, a veces de tan bella que es, te tapan los ojos porque no puede mirar muchos varones a la diosa porque Lasmi es guapísima y Cali es el poder de poder quitar y dar el cambio, la diosa Cali. Y por eso hoy quiero más que nunca poder quitar, darte el cambio y darte el decreto. Así es. Y así va a ser el cambio con ese decreto y también con ese medallón de Magdala que va a venir muy bien para esos tiempos también de incertidumbre en los que estamos entrando a todos los niveles. Cualquier cosa que necesitéis, ahí tenéis el contacto de Aida en ese mismo número de teléfono, también le podéis pedir el medallón para que ella misma lo ritualice, lo personalice y os lo pueda enviar a casa. En el mismo teléfono, el 679-859-365. El 679-859-365. Con el prefijo 34 si la llamáis o escribís desde fuera de España. De igual manera, también podéis entrar en la web www.aidaromero.com y ahí también podéis no solo solicitar citas sino también encargar uno de estos medallones o algún otro ritual. Tengo muchos mensajes para ti, Aida. No sé si los podemos pasar todos, pero al menos sí que me gustaría escuchar a algún amigo o amiga de Alex Comunica que te está, como siempre, muy agradecido. Hola, simplemente quería darle las gracias a Aida que para mí es una persona muy especial y que tiene algo con algo muy especial. A raíz de verla un día en la tele pues la llamé porque estaba desesperada que tenía un examen muy importante al que no estaba muy bien preparada y demás. Incluso pensaba no presentarme. Entonces la llamé y ella me dijo que vaya tranquila al examen que lo voy a aprobar. Y así fue. Lo aprobé que no me lo podía creer. Además que lo aprobé con buena nota y ahora pues también tenía de nuevo un otro examen muy difícil y Aida me dijo que esté tranquila, que ya está conmigo y que lo voy a sacar. Y así fue. Que no me lo puedo creer. Así que pues muchas gracias Aida que no tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por mí. De verdad. Muchas gracias. Gracias a ti. Un beso de luz. Gracias a ti, amiga. Tenemos muchos amigos también en el chat conectados que quieren preguntar a la maestra Aida Romero, consultar, por ejemplo. Aquí dicen si podéis hacer alguna pregunta en concreto estaría bien. Alejandra Zamora dice Saludos. Aida, ayúdame a sanar mi aparato digestivo, un laurel para mi familia y para mí. Y algún mensaje que te venga para mí, no sé. Llámame al más 34-679-859-365 y te voy a poner, mira, una rama de laurel de 2, 4, 5 y 6. Así ha sido como mis manos la han cogido, ¿eh? La ha cogido el número 6. Encarni Álvarez dice, hola Aida, dime qué me dicen mis guías. Tus guías te dicen que tengas paciencia, mucha tranquilidad porque dentro de dos meses tendrás el objetivo pactado. Hay muchas trabas y ataduras, pero todas serán quitadas. El mes para ti del año que viene es el mes de marzo. El peor mes será noviembre del año que viene. Un beso de luz. Seguimos por aquí. Margarita Cine dice, por favor, Aida, quémame un laurel y un mensaje, por favor, si es posible. Gracias, maestra. ¿Un mensaje de quién? Margarita. Supongo que un mensaje de los guías o algo que te venga para ella, algo que quizá debas saber. Aquí no hay guías, aquí lo que hay es un espíritu, observa. Hay un espíritu de un varón que necesita una comunicación de mediunidad para hablarle a ella. Si lo necesita, si quieres hablar con él, llámame al más 34 679-859-365. Un beso. Recuerda que Aida también es una medium excelente, es un puente entre mundos, con lo cual, si queréis contactar con algún ser querido, recibir algún mensaje de algún espíritu, algún ser fallecido, Aida también, obviamente, os puede ayudar muchísimo en eso. ¿Cómo contactar con Aida? En su número del teléfono, que es el 679-859-365, 679-859-365, prefijo 34, si la contactáis desde fuera de España. Tengo más mensajes para ti, Aida. Escuchemos. Buenas tardes, Ale. Pues, bueno, magnífica Aida, no sé cómo decírtelo. Cuando la conocí, soy una seguidora tuya del programa de hace años y Aida, pues, una luz, una luz en nuestras vidas, es mucho más allá de lo que pensamos todos. Ella lo dice una vez y otra vez, pero, hasta ver la realidad tal cual me ha pasado a mí, vamos, no hay palabras. Aida, muchas gracias, 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 porque te llamé en un momento de que necesitaba una promoción laboral y estaba, pues, en igualdad de puntuación con muchísima gente y gracias a su poder, a su poder infinito y esa conexión divina, pues, hoy por hoy ya estoy dentro de esa promoción. Ahora, pues, me falta, pues, hacer unos cursos y tomar posesión en un destino que sé que ella me va a ayudar y, bueno, doy las gracias y que cualquier persona que tenga una dificultad, que tenga algún problema, ponerla en contacto con Aida porque Aida es magnífica, mucho más allá de cualquier palabra humana que yo pueda decir. Gracias, 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 Alex, Aida y todas las congregaciones que nos, que acuden a nosotros como nuestros, guías, nuestras luces, nuestros ancestros, todos nos acompañan en cada cosa que vamos haciendo. Gracias a todos, a tu programa, Alex, y gracias a ti, Aida, como siempre. No dudéis, llamadla, porque cualquier cosa... Un abrazo de luz. Un abrazo de luz, amiga. Gracias por este mensaje, bueno, y recibimos muchos más, parece que estaríamos todo el programa compartiendo mensajes y no, tenemos que hablar con Aida también de cómo están las cosas en el mundo, de cómo está la situación, también echaros un cable, ayudaros en ese chat que también abrimos para que podáis conversar con Aida, pero yo os lo digo, es decir, yo recibo a diario mensajes de agradecimiento, de apoyo, de cariño, porque Aida ayuda muchísimo, tiene mucho poder, tiene mucha magia y un corazón que no le cabe en el pecho, porque ayuda muchísimo y a veces, muchas veces, de manera desinteresada, porque ella lo ha dicho, ella tiene clientes, digamos, lo más alto de la sociedad, si lo queremos llamar así, al igual que también tiene, pues, personas a las que ayuda, pues, que son más desfavorecidas, pero es que es su misión, su misión de vida es estar aquí, en el planeta, ayudarte y en esa misión, precisamente, también estamos nosotros y por eso, conectamos también con Aida desde hace tantos años y nos encanta hacer estos espacios con ella, porque sabemos que os ayudan muchísimo. Vamos con alguna consulta más del chat, por aquí tenemos a Cartagenero, que nos ve desde Noruega, sobre el amor, si le puedes decir algo sobre el amor, a Cartagenero Moreno, que nos ve desde Noruega. ¿Moreno con quién? ¿Con cuál? Amor de pareja. Amor de pareja. Si van a contar pareja, si van a contar pareja. Hay una pareja para ti y la tienes con la primavera, la vieja va a terminar, o la que tienes en mente, o la que has estado ahí guardando, eso termina y tienes un cambio maravilloso ya de cara a la primavera, nada más que los primeros días de primavera, cupido en el signo de Aries, te trae la pareja estable. Perfecta. Esa pareja es la pareja ideal, también tienes que arreglar conflictos del pasado. Llámame, Cartagenero, más 34, 679, 859, 365. ¡Chalón! Más mensajes para Aida. Escuchemos. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, perdón, encantada de saludarle. Buenas tardes, divina Aida. Yo quiero hoy decirles a todo el mundo, a todas las personas que nos escuchan que Aida es muy especial, no es una evidente, no es una persona que dice las cosas por decirlas, es una persona muy, muy especial que viene de otro sitio, de otro espacio, donde nosotros buscamos la paz, el amor y muchas cosas más. Ella es un diosa, que voy a decir, es una diosa, viene de un espacio donde nadie puede comprender ni comprenden muchas personas y yo lo puedo decir porque la veo que es así una gran, una gran el espíritu, el gran espíritu. El gran espíritu, ahí, con Aida, ese gran espíritu, obviamente, os va a ayudar a potenciar cualquier área de vuestra vida, a solucionar cualquier problema. Cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis, Aida está a vuestra disposición en ese número de teléfono que es el 679-859-365-679-859-365 con el prefijo 34 adelante. Si la contactáis desde fuera de España, recordad también que tenéis una página web que es aedarromero.com que si entráis allí ya podéis agendar directamente una consulta con ella e incluso la hora para ir mucho más rápido, al igual que también podéis solicitar, pedir el medallón de Magdala o cualquier otro de los servicios obviamente ofrece Aida Romero en su inmenso poder, en esa magia que tiene porque es su misión ha venido al mundo precisamente para ayudarte, para conectar contigo y para que superes cualquier tipo de situación por muy imposible que sea. Aida, muchas gracias por estar en Alex Comunista. Vas a tener los cambios también tú, serán cambios positivos marcado por la Kábala y decir a todas las personas que ahora voy a hacer un directo en Aida Romero vidente oficial y que deciros a todos vosotros que para llegar a todos vosotros yo no necesito tener billete ni equiparte, solo alas para volar. ¿Cómo podría volar? Bajo la meditación del tiempo es decir, dejando en libertad mi ser y mi pensamiento. Un beso y hasta otro día Dios me diente del Señor. Gracias Aida. Nosotros vamos a hacer una pausa rapidísima y volvemos con Carlos Real y seguimos también con el chat abierto para todas vuestras consultas en menos de un minuto. Hasta ahora.